Este jueves, el área de evaluación del Hospital del IES Quito Sur lució vacío. Es uno de dos hospitales sentinelas de la capital que atiende a pacientes con COVID-19. En el último brote recibía hasta 800 personas con síntomas gripales al día y ahora hay un promedio de 50 diarios. También disminuyó el número de hospitalizaciones. Siempre tuvimos una internación de unos 25 pacientes hasta 30 por día. Hoy tenemos una internación, como le decía, de dos por día. Sin embargo, las 18 camas de cuidados intensivos siguen ocupadas. Casi la totalidad son pacientes con enfermedades preexistentes. En el hospital Pablo Arturo Suárez, también en Quito, hay 35 espacios en áreas críticas. Ahora bajó a la mitad su ocupación. Si es que el patrón se mantiene, nosotros tenemos proyectado ir ya desactivando y dando espacio a las áreas. En el área de hospitalización, nos encontramos ya unificando las áreas. Entonces ya hemos activado dos de las áreas, que son más o menos 35 camas de las que ya hemos deshabilitado y estamos unificando en un solo servicio. Según el Ministerio de Salud, la semana del 17 de enero registró el pico de contagios por COVID-19 del último brote. Desde entonces, la tendencia a la baja se marcó y lo evidenciaría en las cifras de atenciones hospitalarias. Ustedes ven cómo se ha reducido de 53.107 a la semana 6, 5.215. Si es que vamos por este muy buen camino de baja de los indicadores epidemiológicos, confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas. A la fecha hay una ocupación en las camas de hospitalización del 30% en las dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y del 40% en el IES, mientras que las áreas de cuidados intensivos están ocupadas en un 59% en el Ministerio de Salud y en 72% en el IES. La ministra de Salud reconoció que la llegada de Ómicron al país generó el brote más elevado en lo que va de la pandemia. Espera que en 15 días la variante Delta deje de estar en el medio, pues aparece en apenas el 1% de las muestras secuenciadas.